En las últimas horas, Robert Lewandowski ha concedido una entrevista para el medio polaco Pilka Nozna, donde aprovechó para dar su punto de vista a lo que pasó en el mes de diciembre cuando no ganó el Balón de Oro y comparó su premio de vez otorgado por la FIFA con el Balón de Oro de Messi que se lo entregó la revista France Football. He estado pensando últimamente en los premios de vez y Balón de Oro, he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. Profesionales y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí a ganar el de vez me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años. De esta manera Lewandowski da su punto de vista y desde su perspectiva el de vez de la FIFA tiene más peso que el Balón de Oro, aunque también reconoce el prestigio que te da al ganar el premio de France Football. Asimismo aclaró que al no ganar el Balón de Oro no es algo que le haya quitado el sueño, aunque sí dejó claro que no entendía el por qué Messi llegó a pedir que le entreguen un Balón de Oro, pero no votó para él por el de vez. Yo sí voté por Messi porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, ¿su punto de vista cambió más tarde? Pues no lo sé, no tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí. Así de directo estuvo Lewandowski en la entrevista recordando lo que sucedió en los dos últimos meses con el Balón de Oro y el de vez. Dejando claro que para él el Balón de Oro no tiene mucha validez porque votan periodistas y destacando por encima al de vez y recordando que Messi pidió que le den un Balón de Oro pero que no lo votó para el premio de vez de la FIFA.